Julio, primero de todo, una gran satisfacción de volver a lo nuestro, que es el tema de la educación superior y prácticamente casi después de 20 años, yo estuve aquí hace 20 años claro que luego valía la Secretaría de Educación, estuve en otras universidades pero estos 20 años de haber estado por ver al Poli me tienen con un regreso de mucha satisfacción primero porque he recibido una gran acogida en todos los sectores no solamente los educativos, sino los políticos y sociales entonces eso me estimula y me compromete más a lo que a mí me gusta hacer, que es educar y lo segundo, que encuentre una institución que requiere una nueva reunión entonces yo llego a hacer lo que me gusta, hacer cuadras nuevas retomar a un Poli que tiene un buen material humano que tiene unas condiciones de calidad y de prestigio educativo pero que requiere indudablemente una gran transformación porque hoy estamos en una nueva época de modernidad, de redes sociales, de tecnología avanzada de realidad virtual, de inteligencia emocional y sobre todo en un campo social donde la política está degradada a los peores índices de valoración y donde indudablemente nosotros necesitamos recuperar la vigencia de los valores y los procesos de educación y de formación en el siglo pasado a usted le tocó, para empezar su gestión, ser bombero apagar incendios, situaciones coyunturales además y unos sindicatos que querían seguir ejerciendo una hegemonía de poner y quitar rectores usted logró en ese momento integrarlos a un trabajo importante que yo recuerdo, estoy abosando en mi memoria además no, Julio, y más o menos lo que ocurre ahora cierto, aquí en Poli venía, yo digo que los últimos 10 años o de pronto más venía en un proceso de desgaste interno de luchas intestinas entre los estamentos universitarios a mí me ha impactado mucho que una vez llegué que había una ficha en la rectoría y ahí a la puerta decía, se busca al rector en una forma pues algo degradante y a mí me parece que eso no puede pasar en la universidad porque es que el Poli con nosotros somos una escuela de formación de ciudadanos de bien de buenos ciudadanos y esto no es una escuela de formación de maldad mucho más de confrontaciones irrespetuosas por eso yo creo que ese recorrer que usted hace, mi querido Julio pues se rememora ahora también por eso yo me procesioné como el hombre de la luz hicimos un acto de la luz, de la esperanza de la reconciliación y creo que lo estoy logrando en este corto tiempo pero simultáneamente tiene unos retos nuevos que son esa universidad que el gobernador quiere empujar y en donde ha depositado en usted plena confianza para el despegue y desarrollo de esta promesa de campaña que debe ser una realidad en esta segunda parte del mandato de Luis Pérez Gutiérrez claro, con el gobernador a mí me unen muchos aspectos el primero la amistad de hace muchos años el segundo que yo siempre lo he acompañado en todos sus poderes políticos el tercero que nos hemos identificado en que tanto él como yo siempre la mayoría de nuestra vida pública está marcada el ejercicio académico trabajar con las juventudes trabajar en las universidades y lo cuarto que indudablemente hoy nos vuelve a unir el proyecto detonante más importante de su gobierno que es la universidad de Inter yo me considero el gestor, el jalonador así lo he asumido desde que hice la propuesta rectorial al Politécnico y creo que desde acá nosotros vamos a ser quienes vamos a materializar en este tiempo que le queda al gobernador en su cuatrén hacer que la universidad digital sea la herramienta de futuro para la transformación de la educación en la política pero usted puede los sectores junto con el gobernador antes de ser mandatario en las bases y cimentos de lo que tiene que ser la universidad digital claro, claro y que hoy hice parte de los primeros comités donde empezamos a trabajar la propuesta ya definitiva de carácter formal y legal pero antes de eso inclusive nosotros como educadores y soñadores hablábamos como él él que es un hombre innovador el gobernador es un hombre como su gobierno que piensa en grande es un tipo muy innovador es un hombre de gran jalonamiento de liderazgo y en esa medida nosotros no nos hemos quedado cortos por eso yo reclamo y con cariño digo es que nosotros somos los fundadores del proyecto empieza el año 2018 y arranca su primer año en firme frente a esta institución que es lo primero que va a hacer en estos primeros días de enero bueno ya en diciembre hicimos un acercamiento de los estamentos hemos hablado logramos un elemento julio que llevaba tres años en la institución sin dar las precauciones colectivas logramos poner al día las obligaciones laborales entonces la gente está contenta o sea logramos ya tranquilidad o sea un clima laboral excelente sí muy excelente el consejo directivo maravilloso todos los consejeros están acompañando mi gestión de manera permanente me acompañan están haciendo el seguimiento de la gestión rectoral y por eso estoy muy tranquilo y creo que ese es mi regalo de navidad de buscar el consenso y el mejoramiento laboral para enero julio yo espero poner en marcha a todo por a toda velocidad el proceso de acreditación institucional nosotros no podemos quedarnos sin acreditación el Politécnico se ha demorado demasiado tiempo en eso y la acreditación para que la gente lo entienda de manera pedagógica es como cuando usted estudia y no se gradúa si usted no se gradúa entonces no puede ejercer profesionalmente en nombre propio su conocimiento entonces la acreditación para nosotros era prioridad en el año 2018 ya tengo los comités he dado directrices hemos trabajado siempre en esa organización y el segundo tema clave es garantizar la estabilidad financiera de la institución mediante la venta de servicios y el fortalecimiento de la institución usted acaba de tocar un tema que es preocupante en el sector educativo primero la acreditación y lo segundo la financiación que van de la mano claro porque la acreditación implica altas inversiones económicas porque hay que pagar profesionales profesores expertos padres académicos invertir en laboratorios incrementar la planta de docentes mejorar toda la infraestructura de la institución eso implica económicamente plata y lo segundo obtener la tranquilidad económica implica ser creativos nosotros tenemos que mejorar las relaciones institucionales no solamente con la asamblea de Antioquia y el concierto de Medellín sino con el congreso de la república con el ministerio de educación buscar mucho convenio con las entidades del estado pero sobre todo con los privados yo voy a ser un hombre que voy a liderar Julio el acercamiento del empresarismo a la universidad que los empresarios de Antioquia se dediquen a decirnos a trabajar con nosotros que quieren que tipo de profesional requieren para el desarrollo de sus empresas y que nosotros trabajemos de la mano con ellos en lugar de estar creando centros de capacitación u oficinas de formación en cada empresa el poli se convierte en la universidad de capacitación en tecnología de punta en educación para el trabajo y el desarrollo humano y en esa medida nosotros nos volvemos una empresa fortaleza con fortalezas económicas y garantizar la sostenibilidad económica hacia el futuro veo que la tiene clara los caminos hacia la financiación pero simultáneamente como empezaron los primeros pasos en diciembre de aproximación a ese sector privado que de pronto es un poco esquivo a las instituciones educativas de tipo oficial no, yo creo que hemos avanzado mucho yo le quiero contar que el representante del sector productivo el doctor Hugo Espina es un hombre muy dinámico y con él he sostenido varias reuniones y hemos ya acercado a empresarios por ejemplo hemos acercado a la gente del grupo Dara hemos acercado hemos tenido ya reuniones con el gerente de Hidroituano yo ya he tenido contactos con Carlos Mario Estrada de Confenalco he hablado con Juan Camilo Restrepo de Audura con el doctor Augusto López Valencia que le he pedido pues que sea uno de los padrinos acá empresariales y para que hagamos nosotros una gran empresa de investigación pero también económicamente rentable ¿por qué? porque es que nosotros Julio no podemos dejar la universidad en solamente creación de pensamiento sino que tenemos que generar pensamiento y conocimiento útil porque generamos mucho conocimiento que no es útil y generamos mucho conocimiento que se queda en los estantes que se queda ya en los anaqueles de la biblioteca yo voy a transformar eso porque lo que produzcamos lo que pensemos con los empresarios lo vamos a materializar como fuerza productiva laboral y empresarial yo recuerdo el último día de su gestión en su primera rectoría y recuerdo un solo indicador para que los lectores de la columna VIP tengan una visión concreta ese día usted había coronado al ciento por ciento de los estudiantes egresados colocados se recuerda de esa de esa historia y se lo complemento con esto Julio A nosotros tenemos acá instrumentación y control y en ese entonces Avianca y esta otra empresa Asis siempre nos pedían que ampliáramos los cupos porque no dábamos abasto para la gente colocada en ese entonces creamos la corporación interuniversitaria de servicios y a partir de ahí nos colocaron a los egresados y los muchachos de último semestre hacen prácticas y claro como conductores del metro recuerde usted me está haciendo rememorar esas cosas entonces aquí no cabíamos aquí nos pedían egresados y no teníamos por ejemplo en la agropecuaria en la agropecuaria de los municipios los secretarios de agricultura de los municipios eran la mayoría de egresados de acá entonces teníamos un tope completo de los egresados eso demuestra la alta calidad de los programas que estábamos ofreciendo hoy queremos hacer lo mismo repetir la historia con una ventaja la ventaja de presente con futuro claro superar el presente cierto porque mire Julio lo que hablamos ahora en este momento se nos viene un país completamente transformado las vías de la 4G van a transformar el país entonces ahí vamos a necesitar mucho ingeniero vamos a necesitar mucho interventor pero a la parte que se crean y se desarrollan las vías de la 4G hay que mejorar el área de transporte entonces necesitamos expertos en transporte le quiero anunciar y ahí yo doy la archiva voy a montar en este primer semestre con el gerente del de la cartera de Antioquia una especialización en vías férreas que eso no lo hay ¿por qué? porque se nos viene un futuro muy grande a la parte de ese desarrollo de las vías de la 4G y el mejoramiento de la movilidad de transporte se nos viene Urabá con dos puertas entonces necesitamos desarrollar logística de puertas más una ciudadela y más la ciudadela que se une porque hace Urabá se va a unir como si no el área metropolitana recordemos hace 30 años Julio acá en Crevello y Medellín habían las mangas y nos demoramos para ir lo mismo que en Virada ahora no sabemos dónde termina la vuelta a Oriente era de un día ahora se hace en dos horas correcto entonces la ida Urabá era de un día a dos días ya vamos a ir en cuatro horas con el boquerón del tollo el túnel y con las vías la ampliación de la 4G pero usted va a ir despacio porque el gobernador piensa ir en tres horas y media no, bueno es que el gobernador siempre vamos a ir a ir a nosotros pero mire 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 lo que estamos haciendo es cierto yo por ejemplo le quiero contar a uno de nosotros tenemos una estación acuícola en San Jerónimo y San Jerónimo es la entrada ahora baja San Jerónimo antes que nos demorábamos dos o tres horas para ir estamos aquí en Seminero 20 minutos son 28 kilómetros hoy es la puerta de entrada de una baja entonces San Jerónimo va a tener un desarrollo turístico cultural y habitacional altísimo entonces nosotros en el poli yo lo voy a transformar completamente y le hablo ahora del oriente nosotros en el oriente tenemos sede en Río Negro y tenemos una granja experimental en Marinilla que yo creo que es la mejor de Colombia una cosa maravillosa allá vamos a transformar esa granja y vamos a hacer el gran centro de biotecnología en Colombia en Colombia el poli técnico será el líder en estos próximos 10 años en ese área del conocimiento y hay un compromiso además del gobernador con Ravá y en ese compromiso está involucrado precisamente el poli no es que el poli tiene que ver el eficientro aquí hubo hubo un estancamiento en el tiempo pero eso va a ser hagamos de cuenta que eso fue para coger el impulso el poli va a ser porque tenemos la ventaja que nosotros ofrecemos educación tecnológica y es lo que requiere la empresa ¿cierto? sobran doctores sobran abogados sobran ingenieros sobran arquitectos no digamos que sobran lo que pasa es que hace falta más técnicos y tecnólogos ¿cierto? y en esta medida lo que nosotros requerimos es eso además nosotros necesitamos profesionales Julio que se formen en menos tiempo es que un profesional de 5 o 6 años es demasiada inversión ahora con el avance de la ciencia con la tecnología que avanza rauda en el tiempo nosotros ya a través del teléfono podemos formar la gente y hacer que los programas sean más cortos ¿cómo lo vamos a lograr? con el proyecto mayor como iniciamos esta entrevista el proyecto detonante más importante el sueño más grande que ha tenido Luis Pérez Gutiérrez que es la universidad digital la herramienta digital es la revolución del futuro y el poli va a ser el valor artículo rector empieza enero ¿con cuántos estudiantes empieza clases esta institución universitaria? bueno el poli tiene en este momento unos 14.500 estudiantes aquí generalmente se admitían entre 1.200 1.500 por semestre yo voy a aumentar voy a empezar aumentando si quiero unos 800.000 por ejemplo nosotros tenemos que mejorar la cobertura ampliarla no tiene sentido que la educación física se presenten más de 800 estudiantes para sólo aceptar 40 yo creo que tenemos que ampliar siquiera uno de los formados ¿cierto? hacer más exigentes en la calidad en el proceso académico y darle más oportunidades a la gente yo para darle cumplimiento al sueño del gobernador le he propuesto le estoy proponiendo al consejo directivo que mínimo el 30% de los contenidos curriculares de nuestros programas sean digitales eso nos permite mermar la presencialidad en la sede central y aumentar el número de estudiantes yo creo que podemos decir que en el año 2018 yo espero entregarle hoy tenemos 14.500 yo le voy a entregar a los 18.000 estudiantes a Antioquia ese va a ser mi reto y cada año irá aumentando siquiera 3.000 estudiantes esto es lo que tiene que ver con el alumnado y cuál es el compromiso que usted tiene frente a la comunidad al lograr rescatarle al Poli todo ese brillo que tuvo en el pasado lo primero Julio es que nosotros vamos a rescatar la figuración nacional e internacional yo me voy a proponer hacer siquiera 10 actos nacionales o internacionales el próximo año uno por mes donde traigamos en el área agropecuaria que traigamos al ministro que traigamos a los empresarios del agro para que se metan en la universidad y entiendan que el Poli es el alumnador nosotros somos la facultad de desarrollo humano y educación física más importante y acreditada de Colombia pero los grandes deportistas de Colombia han pasado por acá especialmente en el lavabo entonces yo voy a recuperar que las grandes figuras del deporte nacional vengan acá a contarnos y a reforzar la academia para que hagamos unas buenas especializaciones y seamos alumnadores de los proyectos deportivos en el área digital y de comunicaciones nosotros yo estuve aquí hace 20 años y en ese entonces creamos la facultad de radio y televisión ¿te recuerdas? eso no lo vi en aquí claro yo recuerdo que ahí estaba Carlos Bueno estaba también Maya Televisión Rodrigo Maya y eso fue una innovación completa gallego el hombre de los animales la tierra de los animales y el hombre entonces aquí nosotros iniciamos un proceso que nadie creía y hoy es un un balbarte importante que fue además la cuota inicial de los grandes realizadores de Teleantioquia claro entonces ahora que le voy a fortalecer yo a la facultad de radio y televisión el área de cine y el área digital y todo lo que tiene que ser redes sociales y todas estas áreas líneas modernas el YouTube ¿cierto? todas estas áreas internacionales y trabajar sobre todo hombre fortalecer mucho los contenidos y la red y la conectividad la conectividad satelital creo que se nos hace falta precisamente para que la universidad y tal llegue más rápido y con mayor calidad a todas las regiones pero en comunicación indudablemente es la gran transformación ustedes son los que llevan la información a la gente y nosotros que somos los gestores de gobierno si no contamos lo que hacemos es como si no habrá mucho nada esa va a ser una revolución que voy a hacer también en comunicación acá bueno y simultáneamente está el campo el campo no nos olvidemos que ha sido vital en los programas anteriores que usted desarrolló aquí en el Poli ¿cuáles son las novedades que tiene para el campo antioqueño en esta segunda rectoría? bueno la primera es generar en el centro de biotecnología de Oriente e iniciar un proceso grande de producción in vitro de especies vegetales y que hagamos una gran reestructuración de acuerdo con el Antiguo ICODER o el Centro de Desarrollo Rural y la Secretaría de Agricultura que innovemos mucho en la producción orgánica de especies lo segundo yo creo que hay que fortalecer la agricultura en toda Antioquia porque nosotros somos un departamento agrícola por excelencia pero complementariamente me han pedido muchos alcaldes que le incluya un área que la voy a fortalecer en julio y es la minería la minería hoy es tema de opinión en la ilegalidad en la legalidad la minería limpia entonces nosotros vamos a hacer vamos a crear unos centros de fortalecimiento de un héroe ambiental por ejemplo Occidente requiere un de carácter urgente por la presencia y el impacto económico ambiental que ha tenido jurídica entonces yo creo que si esa parte ahí con Frontino Cañar Gorda Giraldo y ahora aquí podemos hacer un gran centro de innovación tecnológica en el área minera lo mismo en el nordeste y otro en la zona de San Roque que son los tres puntos claves de desarrollo minero ¿con qué propósito? no de apoyar la minería indiscriminada sino al contrario que la minería que está la riqueza allá no la saquen y se la lleven sino que la minería la inviertan de manera amigable en la zona pero que a la minería la acompañen los procesos agropecuarios ambientales que no se trabaje con químicos que haya procesos productivos al lado de la minería sembrando el café el plátano especies como la trucha que es propia de estas regiones altas entonces a medida Julio yo creo que vamos a dar unas buenas noticias en ese campo para Antioquia finalmente finalmente rector díganos la verdad que sintió el día que usted llegó al piso 12 de la gobernación de Antioquia a su posesión y se encontró con tantos personajes y además con tantos amigos Julio ¿sabe qué sentí yo? de los días felices de mi vida es porque como usted lo dice yo tengo dos connotaciones personales y profesionales yo he hecho política me encanta la política la he hecho con transparencia y con decencia me ha ido bien y he sido académico he sido rector de cuatro universidades he sido secretario de educación toda la vida se le ha dedicado ese campo y me parece que conjugar los dos elementos es una buena forma ¿no es cierto? es un buen refajo y cuando llegué a la gobernación y dije que la gente nunca vive pero que estaban los políticos que estaban los empresarios que estaban los académicos que había líderes sociales indudablemente para mí eso fue como y no faltó nadie del gabinete estuvo el gabinete el gobernador muy querido como siempre entonces yo no sé de los días grandes de mi vida es ese primero por el reconocimiento de todos los estamentos segundo por la confianza del gobernador y tercero porque hombre uno se siente muy bien cuando uno lo quiere ¿no? el parámetro es muy bueno que uno lo quiere finalmente hablando de amores esos amores suyos ¿cómo recibieron esa noticia de que usted va a tener que dejarlos un poco y sacrificarse fines de semana llegar tarde por esta programación tan extensa que tiene a partir de este mes de enero? no lo han sentido con mucha alegría como yo porque ella lo sabe mis hijas saben que yo soy un hombre de lo público yo soy un hombre que nací para servir yo quiero ser un hombre útil en todos los campos y creo que eso es un buen modelo de enseñanza para mis hijas mi familia y mis amigos entonces en esa medida yo creo que vale la pena lo han sentido bien y yo creo que eso aprende uno más bien en julio a disfrutar los poquitos espacios que van quedando porque se disfrutan con más intensidad y con más afecto con más afecto de la población muy bien y con más afecto